En la campaña del 2015, el hoy alcalde de San Miguel Allende, Ricardo Villarreal, quien se postulaba por el Partido de Acción Nacional, fue notablemente crítico de los despropósitos y de los abusos de su antecesor, el alcalde prista Mauricio Trejo. Uno de ellos, señaladamente, era la autorización para construir este fraccionamiento vertical Capilla de Piedra en la zona alta de San Miguel Allende, en la zona de Libramiento, hacia Querétaro. Y bueno, a la vuelta de los meses, el propio Ricardo Villarreal ya llegó a un acuerdo con los fraccionadores. Hoy es también defensor de este desarrollo que le va a traer muchos dolores de cabeza a San Miguel Allende, pero que por lo pronto ya está afectando dos aspectos de forma directa. La visual de este bello lugar de nuestro estado y nuestro país, del centro histórico de San Miguel Allende, arruinando ya buena parte de la vista que se tiene desde el centro de la ciudad hacia el entorno, hacia los cerros y también al revés. Por otra parte, ahora compiten con las torres de la iglesia barroca, más que barroca, es gótica de San Miguel Allende, hay limitación gótica, estos edificios nuevos de departamentos. El otro tema es que también está destruyendo los vestigios de una huella histórica, el camino de tierra adentro, que por ahí pasaba y que tenía algunos caminos reales de tierra adentro, se llamaba el camino de la plata, la ruta de la plata. Ahí había vestigios de este camino que ya son totalmente borrados por el nuevo desarrollo inmobiliario. Roberto Gutiérrez, quien ha seguido este tema de cerca, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Pablo. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va además la protesta de los ciudadanos que no quieren que esto pase en San Miguel Allende? Pues fíjate que el día de hoy la jota ha causado revuelo en la ciudad de San Miguel Allende, sobre todo en los activistas que han estado incidiendo por diversas maneras en que este desarrollo inmobiliario capilla de piedra es realmente atroz para San Miguel Allende en varios aspectos. Recuérdame un poco cuántos departamentos son en estos edificios, Roberto. Pues se están construyendo alrededor de 32 edificios. 32 edificios. ¿Cada uno de los cuales alberga cuántos departamentos? Este, podríamos abarcar que en cada nivel de 32 edificios, abarcarían alrededor de 8 o 10 departamentos al mundo. ¿Y cuántos niveles tiene cada edificio? Tiene 6 niveles. O sea, por edificios son 60 departamentos, por 32 son 200 departamentos aproximadamente. 180, 12 o más de 200. Bueno, todos apiñados en un lugar muy específico. Esa carretera se va a convertir en un caos, ese libramiento que hoy de alguna manera ayuda a la circulación, sobre todo de quienes no entran a San Miguel, sino pasan solamente. Pero además, pues también va sobre congestionar a la ciudad, ¿no? Aparte de congestionar a la ciudad, Arnoldo, hay que es problemática, ¿no? La cuestión de falta de una planeación real sobre el descargue de agua residual, de cómo van a obtener el agua. Casi sería obligatorio que tuvieran una planta de tratamiento exclusivamente para esos 600 departamentos. ¿No se hizo así? No se ha hecho. O sea, el drenaje descarga a la red de la ciudad. El temor de la actividad es esa, ¿no? Que de por sí ya el sistema de drenaje, lo que es en el centro, se colapsa cada vez que llueve. Ahora, aunado con todo el desagüe de este procedimiento inmenso que se está construyendo, tendría que agravar realmente las cosas. Pero bueno, ese es un aspecto. El aspecto que hoy nos ocupa, no lo sé, es que es precisar también, ¿no? Que el desarrollo se llevó a cabo dentro de una situación geográfica histórica, lo que es el camino real de la plaza o camino real tierra adentro, donde desigio, por ejemplo, una capilla virreinal con mucha antigüedad, que quedó simprada dentro de ese vacilamiento. Y a un lado de él se encuentra todavía la Cruz del Pueblo, un símbolo que los antiguos indígenas o los antiguos residentes de San Miguel de Allende ponían una vez al inicio del camino para ingresar a la ciudad. Y eso les importó a pocos porque quedó simprado bajo esas situaciones, Arnoldo. Este aspecto histórico... Bueno, y el INA no intervino en su momento para... Cuando se conoció el trazo, Roberto, para saber que sí se iban a afectar vestigios históricos. ¿Perdón? Recuerdo que el INA, cuando estaba el anterior delegado, intervino por el tema de la visual, del horizonte, pero no intervino para revisar el daño a vestigios históricos. Más bien fue el único que revisó, Arnoldo. Más bien fue a lo que se opuso el INA, en que ahí estaba un vestigios históricos que tendría que respetarse. Los desafiadores de ese tiempo prometieron que se iba a respetar, que se iba a acercar la capilla virreinal y hacer aún más grande el atrio de esta, y que se siguiera preservando ese centro ceremonial, porque es un centro ceremonial donde confundía en cada 3 de mayo a una gran congregación indígena toda la gente, San Miguel Allende, hacían ofrenda a sus dioses. ¿Quedó la capilla encerrada en medio de los edificios? Se quedó encerrada en medio de los edificios y sin poder acceder, porque es un relacionamiento privado, circulado. Entonces ese es el motivo de tanto, aunado a esto, la cuestión ecológica, ¿no?, que también habían prometido preservar. Ahí era un área ecológica saludable, un pulmón de San Miguel, que igual se hizo a ir construyendo los edificios, y que esto sigue constante, ¿no? Hace dos días, o sea, hace 15 días, varias organizaciones hicieron un video sobre el daño que se está causando a San Miguel Allende con este reaccionamiento que se está excluyendo. Es decir, los activistas siguen en pie de lucha. ¿Podemos luego obtener este video para pasarlo aquí? Lo tenemos ya dentro de la nota, Arnoldo. Muy bien. Lo agregamos y ya también está circulando dentro de la página, Arnoldo. Muy bien, muy bien. ¿Dura mucho el video? No, a menos de cuatro minutos, Arnoldo. Bueno, ahorita a lo mejor ya nos da tiempo, pero para tenerlo presente. Roberto, muy bien. Por otro lado, la actividad cultural en la ciudad, bueno, pues no cesa. Y este fin de semana hubo un festival de hip-hop que parece ser que resultó todo un éxito. Realmente, Arnoldo, y... Pasando a otro tema, pues, Roberto. Claro, y decir que este tema cultural se da atrás de las políticas culturales del gobierno, ¿no? Es un empeño de la sociedad civil, pero es así que el Centro de Adolescentes Casa, que ya tiene más de 30 años trabajando en San Miguel de Allende, y tienen apenas hace unos cuatro meses que empezaron con un programa que se llama Ranchero Pandillero, cuyo objetivo es rescatar a los jóvenes en las calles y buscar sus pactos que todos poseen. Y a través de la música, del hip-hop, graffiti y de otras expresiones, atraerlos, agruparse, y evitar la violencia entre sí mismos, que no conlleva nada ni para la sociedad ni para ellos mismos. Bueno, se dio realmente un espectáculo de mucha calidad, Arnoldo, con jóvenes de muy corta edad, pero ya con una visión muy crítica hacia lo que están viviendo, Arnoldo. Muy bien. Muy bien, qué bueno que resultó esto. Una sociedad civil vigorosa en San Miguel de Allende, pues, en la que confiamos para que no sigan ocurriendo desaguisados. Bueno, también como otro tema que seguiremos en estos días abordando, que es el del aeropuerto. Sí. Este proyecto de aeropuerto. Este, este, constante polémica, Arnoldo, por lo que está llevando a cabo, y sobre todo ahorita en la administración, donde están encontrados con un gobierno soso, un gobierno que no dialoga, un gobierno que impone lo que él quiere. Ya llevan dos, uno del PRI y otro del PAN, en las mismas condiciones, más o menos. Las mismas condiciones, al fin, políticos, Arnoldo, así es. Bueno. El segundo es que, entre el festival de hip hop, ¿pude rescatar un pequeño video, Arnoldo, de los jóvenes? No sé si se pudiera apreciar. Vamos a escucharlo, lo tenemos, el video del hip hop. Y está muy interesante. De acuerdo, para tener un poco de nociones de lo que ocurrió ahí, esto fue el día de allí en San Miguel de Allende. Ok. Yo salgo la creta, en serio te digo que ya la rima conecta, en serio mi papá y sácame el scratch, porque te lo digo que yo le rimaré un poco más, en serio te digo que ya sonaré prestar, mira mi hermano como suena, ahora ya es el boom bap. El boom bap y suena uno, dos, tres, mira como te lo digo que yo no lo hago, porque ya digo que con esto me divago, en serio mi hermano ya sabes no soy un vago, mira como los limos yo los contemplo, perdona mi hermano, me toca a mí el tiempo, ahora es que te la ripo para que la conecto, mira como te lo digo, ahí entraste en el templo. Yo los conecto perfecto, por eso un camino recto yo te sigo, no ponen para mi amiga, porque yo hago contra mi enemigo, no pueden dar mecanismo, jamás yo los obvivo en el compás, a ponerme como jamás, con el ya vivo, que yo los desee más caro, sin reparo, luego acaparo el fin, el momento en el que vino con el free, no hay manera de pararme a mí, soy la fiera de verdad, que yo ataco con el free shit, no hay que atascarse, que el trito es muy lento, que al final te suelto con el arte, rap violenta, que se comparte, al final en la jungla de pavimento, seguimos que a parte, nos elevamos cuando se vamos, saltando manos, ah, no hay manera de parar hermanos, rap, es lo que sacamos más, por eso que no hay manera de parar, es decir, yo, 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 te callo de falla, no tomo esa caída, esa meta, pantalla te mata, a marca no encuentro mellatos, a veces te mando, salto en la veste del tumbo, y así te derrumbo, puto, entro en el boomflap, sabes que solamente en esto, me voy a estallar, pa que veas el flow, que hay por acá, SMA, donde se reventa chido, sabes que solamente, te deja aturbido, porque este flow, no lo has escuchado, solamente ves, cuando vamos los vocablos, que se escucha por aquí, me saludo a todos, que vino a ver, este buen freestyle, que se escucha aquí, allá adentro no se escucha nada, es muy cruel, pero solamente, es que seguimos aquí, nunca nos afagamos, lo hacemos muy bien, ves, es puro, desestresa, y en el disco, lo hacemos muy bien, para que nos busquen, menene, jóvenes de San Miguel de Allende, Roberto, ellos son jóvenes, de San Miguel de Allende, los que hacen estas, estas piezas de rap, uno de ellos, de Puebla, y dos de San Miguel de Allende, muy bien, una pequeña muestra, muy, muy pequeña, de lo que se dio, durante todo el día, el público, ¿cómo reaccionó? Bastante bien, sobre todo jóvenes, de diversas colores, que era el objetivo, acercarlos a este festival, jóvenes que provenían, sobre todo, de colores marginadas, pero con un gran corazón, a participar, y dar un mensaje de paz, Muy bien, muy bien Roberto, que bueno, que todo resultó así, y que San Miguel, muestre esta gran pluralidad, que es una de sus características, y que también estos jóvenes, tengan acceso, y oportunidad de manifestarse, en el arte, y la cultura, como ellos lo entienden, como a ellos les gusta, y que también debemos apreciar todos, ¿no? Así es, Carlos López. Muy bien, estamos atentos, a lo que pasa con Capilla de Piedra, a ver las posiciones que hay, ya te empezaron a atacar, los troles, que seguramente paga, el municipio de San Miguel, y Ricardo Villarreal, porque son los mismos, que lo defienden a él, por sus... Está pesando, la crónica, de la desanimencia, que pasa en San Miguel de ayer, y que las hemos publicado, a través de reportajes, de Zona Branca, yo creo que le está venido pesando, así es, y si, están actuando ya... Qué obvios, porque los mismos troles, que atacan a los activistas, que se oponen al aeropuerto, atacan a quienes han publicado, críticas al alcalde, por sus espectaculares, estos que acaba de poner, por todo el estado, y luego te atacan a ti, por el reportaje de hoy. Bueno, pues ni modo, este es un tema que tenemos que... con el que hay que vivir, pero que también hay que denunciar, y ya lo haremos. Roberto, gracias. No, a ustedes, a todos, buenas tardes. Buenas tardes.